Esta noche No le diste gusto a esta gente Así que Así que No te voy a pedir Te voy a chiquir Una lucha por tu campeonato Histórico medio La próxima semana No Ahorita A una caída Fíjate y gente de la Arena México ¡Buenas noches! ¡Jolador! Yo siempre he reconocido el gran luchador que tú eres y qué bueno qué bueno que me retas y si tú acabas de decir que hoy no le di gusto a mi gente ¡Pues se lo voy a dar! ¡Pues se lo voy a dar! ¡Te voy a sentar ahorita mismo una caída por mi campeonato! ¡Quiero la caída! ¡Quiero la caída! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo no veo aquí tu campeonato! ¡Espera! ¡Espera! ¡No porque esta gente te gliste y te aplauda! ¡Esta gente no sabe de lucha! ¡No! ¡No! Así que Así que ¿Dónde está el campeonato? ¡Esta gente te aplaude y te grita! ¡Sin un campeonato en la cintura! ¡Y pides una caída más! ¡Tráeme el campeonato para darle gusto a estos campesinos! ¡Ea! ¡Golador, golador! ¡Ey! ¡Depredador! ¿Dónde va el depredador? ¡Momento! ¡Ok! ¡No hay campeonato! ¡No hay! ¡Pero si sabes que hay! ¡Mi máscara! ¡Contra tu cabellera! ¡No hay! ¡Sí o no mi gente! ¡Qué ha levantado en la caída! ¡Volador! ¡Ya te lo acabo de decir! ¡No hay campeonato! ¡Pero si esta es mi máscara! ¡A una caída! ¡Ahorita mismo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!